Buenos días. Damos un comienzo al pleno extraordinario. Mi primera convocatoria hacía 8 de abril de 2022 a 9 y 11. Aprobación 5.0 de la sesión anterior. ¿Puedo hacer una acercación? ¿Puedo hacer una acercación? Sí. Propuesta de la alcaldía de aprobación del estudio de alternativas de la ocupación de vestidos y edad de vacío. El día 23 de marzo se mantuvo una acercación para los técnicos de la crisis de media ambiente y años para explicar las alternativas canceladas y encaradas a su efecto. Propongo el pleno municipal la acción de los siguientes acuerdos. Tomar razón del estudio de alternativas de la ocupación de vestidos y edad de vacío y considerar con alternativas más idénticas la acción de ellos. ¿La prueba? La prueba. Sí, sí, sí. Es que haga la junta y a... Como bien, la palabra de ellos, por mirar. ¿Nos consiguen votar? Sí. Vale. La prueba. La prueba. La prueba. La prueba. El objetivo. El objetivo. El objetivo. Es la prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para garantizar la validez y eficacia de la emisión y recepción de comunicaciones y documentos electrónicos. El contrato formalizado permite a las diputaciones en el CED para la valutamiento y el plan de solicitud de emisión, suspensión, cancelación de la suspensión y renovación de este certificado electrónico. ¿Se ratifica? Sí. Por favor. Sí. Sí. Gracias.